Joyas del Recuerdo y Más El pecado que tú has hecho No es fácil de perdonar Con las cosas que tú hiciste Al invierno irá a parar Con las cosas que tú hiciste Al invierno irá a parar Tú te fuiste con el otro Pero ya te abandonó Ahora viene a arrodillarte Y de eso me río yo Ahora viene a arrodillarte Y de eso me río yo No quiero verte ni cerquita de mi casa Y a refugiarte donde el fulano aquel No quiero nada contigo Anda busca tu marido Que yo busco mi mujer No quiero nada contigo Anda busca tu marido Que yo busco mi mujer Tú te fuiste con el otro Pero ya te abandonó Pero ya te abandonó No quiero nada contigo Anda busca tu marido Que yo busco mi mujer No quiero nada contigo Anda busca tu marido Que yo busco mi mujer Hoy sea un recuerdo Hoy no recuerdo Hoy no recuerdo Hoy no recuerdo Déjenme solo, no quiero saber de nada Yo estoy sufriendo de un amor subretirada Ay, 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 ay De un amor subretirada Ay, 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 ay De un amor subretirada A veces quiero ir a buscarla y no me atrevo Yo tengo miedo de llegar y no encontrarla Ay, 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 ay De llegar y no encontrarla Ay, 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 ay De llegar y no encontrarla Flor que se abre por la mañana Para crente nuestro amor Pero ella vuelve y se cierra cuando ve que tú no estás Ay, amor Esta noche yo he venido A decirte así al oído Como te sientes sufriendo el higo de la soledad Si estuviera conmigo Que lindo brillara mi esperanza Si estuviera conmigo Que lindo fuera verte cada mañana Flor que se abre por la mañana Para crente nuestro amor Para crente nuestro amor Pero ella vuelve y se cierra cuando ve que tú no estás Ay, amor Esta noche yo he venido A decirte así al oído A decirte así al oído Como se siente sufriendo el higo de la soledad El higo de la soledad Ay, amor El higo de la soledad Ay, amor El higo de la soledad Amorcito El higo de la soledad Ay, 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 amor El higo de la soledad Estoy muriendo por su amor El higo de la soledad Joyas del Recuerdo y más. Acabaré, acabaré, acabaré con el licor. Acabaré, 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 acabaré con el maldito licor. Son seis noches que llevo aquí tomando, son seis noches tomando sin parar. Pues yo creo que de mí ya no se acuerda, o quizás es que no piensa regresar. Pues yo creo que de mí ya no se acuerda, o quizás es que no piensa regresar. Acabaré, acabaré, acabaré con el licor. Acabaré, 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 acabaré con el maldito licor. Cantinero, yo quiero trago doble, no se apure de que muere en este bar. Y si usted ve que de aquí a un rato no llega, ay por Dios, pues ya váyala a buscar. Acabaré, 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 acabaré con el licor. Acabaré, 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 acabaré con el maldito licor. Acabaré, acabaré, acabaré con el licor. Acabaré, 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 acabaré con el maldito licor. Yo no quiero salir a buscarla, porque no quiero pararme de tomar. Y si acaso yo me muero en esta mesa, mi familia que tenga conformidad. Acabaré, 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 acabaré con el licor. Acabaré, 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 acabaré con el licor. Acabaré, acabaré, acabaré. Joyas del Recuerdo y Mars Recuerdo y Mars Recuerdo y Mars Si yo ya te olvidé, a quien venía a buscar, pues marchese ahora mismo. Y aquí no vuelva más. Y aquí no vuelva más, de que tiene vergüenza, y tú no la conoces. Tal vez cuando te muera, el Señor te perdone. Que te vayas, te pido que te vayas, que no quiero estar más junto a ti. Di que que está llorando, pa' que te cojan pena, y en vez de condolerme, prefiero verte muerta, tu amor ya se me fue. Por lo que, por lo que tú me hiciste, no seas tan descarada, atrás de quien volviste. Que te vayas, te pido que te vayas, que no quiero estar más junto a ti. Que te vayas, te pido que te vayas, que no quiero estar más junto a ti. Si ya yo te olvidé, a quien venía a buscar, pues marchese ahora mismo. Y aquí no vuelva más, tu amor ya se me fue. Por lo que, por lo que tú me hiciste, no seas tan descarada, atrás de quien volviste. Que te vayas, te pido que te vayas, que no quiero estar más junto a ti. Que te vayas, que no quiero estar más junto a ti. Joyas del Recuerdo y más. Yo no creo en nadie, yo no creo en nadie, dudo hasta de mí, porque temo que me engañen otra vez. Como ayer, a los que he tenido, se burlan de mí, también mis amigos, se burlan de mí. De mí se burlaron mis amigos, también. No me quiero recordar que por una mala mujer, la vida tuve al perder. Y le aconsejo a mis amigos, que no me vuelva a recordar, que lo que quiero es tomar. Una copa más, una copita cantinero por favor. Una copa más, a ver, quiero beber. Una copa más, una solita pequeñita. Una copa más, una copa más. Y no me quiero recordar que por una mala mujer, la vida tuve al perder. Y le aconsejo a mis amigos, que no me vuelva a recordar, que lo que quiero es tomar. Una copa más, una copita cantinero por favor. Una copa más, quiero beber, quiero beber. Una copa más, una copita solamente. Una copa más, una copita, una copita. Una copa más, una copa más. Una copa más. La gente envidiosa, siempre vive hablando, ya no le hagas caso a la humanidad. Sabes que te quiero como yo te quiero, que seré tu dueño toda una eternidad. No te lleves nunca. 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 Sé que tú me quieres como yo te quiero y toda mi sangre yo la doy por ti La gente envidiosa siempre vive hablando, ya no le hagas caso a la humanidad Sabes que te quiero como yo te quiero, que nunca en la vida yo te puedo olvidar Sabes que te quiero como yo te quiero, que nunca en la vida yo te puedo olvidar Y yo nunca a ti te olvido, no te olvido cariñito La gente envidia de mi vida, no te puedo olvidar, no sabes más que nadie ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Mi mujer dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Mi mujer dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Mi mujer dónde estará? No hay más botellas que quiero beber, no hay más botellas que quiero beber Tengo que encontrarla al amanecer Tengo que encontrarla al amanecer ¿Dónde está? 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 Dios mío, ¿dónde la encuentro? No sé si es en el 28 o en el silencio Compadre Betillo, si usted la tiene guardada, búsquemela ¡Búsquenla! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? Que no me critiquen si me ven beber Que no me critiquen si me ven beber Fue que la malvada me engañó a querer Fue que la malvada me engañó a querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? Si yo no la encuentro, yo me moriré. Si yo no la encuentro, yo me moriré. Qué pena tan grande, yo no sé qué hacer. Qué pena tan grande, yo no sé qué hacer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me encuentro bebiendo y sigo sufriendo por la misma mujer La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo no dejo de beber La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo no dejo de beber Traigame otro trago señor cantinero no le importen mis penas Y siéntese a mi lado para ver si te me ayudan a romper esta cadena Quiero beber, quiero beber, traiga licor sin descansar No le importen mis penas amigo cantinero No le importen que yo muera en la mesa de este bar No le importen mis penas amigo cantinero No le importen que yo muera en la mesa de este bar Traigame otro trago señor cantinero Y siéntese a mi lado para ver si te me ayudan a romper esta cadena Y siéntese a mi lado para ver si te me ayudan a romper esta cadena Y ay, 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 quiero beber, quiero beber Traigame otro traiga licor sin descansar No le importen mis penas amigo cantinero No le importen mis penas amigo cantinero No le importen mis penas amigo cantinero No le importen que yo muera en la mesa de este bar No le importen que yo muera en la mesa de este bar No le importen que yo muera en la mesa de este bar No le importen que yo muera en la mesa de este bar No le importen que yo muera en la mesa de este bar No le importen que yo muera en la mesa de este bar No le importen que yo muera en la mesa de este bar No le importen que yo muera en la mesa de este bar No le importen que yo muera en la mesa de este bar No le importen que yo muera en la mesa de este bar No le importen que yo muera en la mesa de este bar